Hola que tal, hoy vamos a hacer una bonita entrega de la señorita maricruz Acompáñenme a ver otro de nuestros videos, vámonos con la entrega Señorita maricruz, los patrones le mandan un detalle Señorita maricruz, señorita maricruz, señorita maricruz Señorita maricruz, el día de hoy, le traemos un bonito regalo Hoy que es cumpleaños maricruz, mire, especialmente para usted Un bonito rato y un hermoso peluche, muchas felicidades señorita maricruz No señorita, vamos a tener que bendecir el día de hoy, mire, ahí está Te mando a decir unas bonitas palabras, mire, dice muchas felicidades mi amor Espero en Dios que cumplas muchos años más de vida Gracias por todos los momentos tan bellos y hermosos Y por la gran familia que hemos formado Por ser una buena madre para mis hijos y una buena esposa No te preocupes que pronto estaremos juntos Por lo que te dedico estos re bonitos regalos Te mando un fuerte abrazo y muchos besos, muchas felicidades Tú eres la persona más especial a la que por nada pienso dejar Mientras más te conozco más seguro estoy que tú eres para mí Que yo soy para ti Dime, y cómo no te voy a amar, si nunca había sentido nada igual Quitaste mis temores y me diste una razón para vivir Que yo soy para ti